En cada jornada toda la gente busca información Primero de marzo es noticia viva en toda la nación Profesionalismo y objetividad para transmitirlo en la realidad Primero de marzo, un compromiso con la verdad Primero de marzo Mil novecientos treinta y seis, dos mil veintiuno Cuarenta y cinco años de ZP70 780 AM y ZP70 97.1 FM Radio Primero de marzo, un compromiso con la verdad y la diferencia absoluta Estaciones Cabeceras de la Mega Cadera de Comunicación